Bueno, entonces estamos viendo lo que pasó al 17 de Tamuz. El primer motivo que estamos analizando es que se rompieron las tablas de la ley. O sea, las tablas de la ley nos referimos a las tablas de los 10 manamientos, las primeras tablas de los 10 manamientos, porque fueron las primeras las que hizo Dios mismo y que Moshara Benu baja. Después hay unas segundas tablas, ¿está bien? Que esas son las que quedaron después y que estaban adentro del Kodesh a Kodashim, en el lugar más santo del Betamikdash, ¿está bien? Que obvio, no es idolatría, eran las tablas que está escrito, que creemos en Dios, que no hay otros dioses. Vimos dos interpretaciones por qué rompió las tablas. Una, para que Amisrael no quede mal parado, que no sea tan grave, porque el documento todavía no lo tiene escrito. Segunda, que explicamos para Moshé les quiere enseñar a Amisrael que no hay nada en este mundo digno de adorar solamente a Kadosh Baruj Hu. Estoy en el... ¿Dónde estaba? A ver, vamos a seguir entonces. De cualquier manera, ¿tienen? De cualquier manera, la destrucción de las tablas de la ley significó una gran tragedia. En primer lugar, por lo que significaba tener las tablas escritas directamente por Amisrael, que luego fueron reemplazadas por tablas escritas por Moshé. O sea, en otras palabras, las tablas escritas directamente por Dios nunca más las tuvimos. En cierta manera, sería una tragedia, pero que era necesario que Moshé lo haga, ¿entienden? Era necesario que Moshé lo haga para que le enseñe al pueblo. Pero eso no quita que sea algo triste. Y en segundo lugar, porque la destrucción de las tablas nos recuerda la causa de este infortunio. ¿Cuál? La adoración del besarro de oro. ¿Entienden? Puede ser que ese sea el chat, ¿eh? Porque si decimos que esto Moshé lo hace a propósito, ¿no? Y con eso Amisrael aprende algo. Claro, entonces ¿por qué hacer duelo? Sería algo bien, aprendí. No, no. El tema es que eso era por el besarro de oro. Ah, entonces acá el tema que más grave, que tengo que recordar, que estoy de duelo, es porque Amisrael hizo el besarro de oro. Que por eso tuvo que romper las tablas. ¿Entendieron? Me parece que sí. Finalmente, los rabinos del Midrash también nos enseñan un aspecto positivo del recordar la destrucción de las tablas de la ley del día 17 de Tamuz. O sea, ¿qué hay positivo en esto? Dijo Ribi Yoshua Ben Levi, en Masejeta Boda Sará, que del episodio del besarro de oro aprendemos que Allem es capaz de perdonar hasta las ofensas más graves. Es una gran enseñanza, ¿no? Esperen. No hay peor pecado que el del besarro de oro. Entonces yo, y si eso, también lo vengo a recordar el 17 de Tamuz, estoy recordando que del peor de los pecados, también se puede salir, ¿no? O sea, Dios también te puede perdonar el peor de los pecados. ¿Eso te da esperanza o no? Para cualquier pecado que una persona haga, que a veces tiene, uy, ¿cómo voy a hacerte lluvia de esto? Lo que hice, no tiene perdón. Pará, pará. ¿Dios perdonó al besarro de oro? De Amisrael sí. ¿Eh? Siempre hay esperanza. Está bueno el mozar, ¿no? De manera que uno nunca puede perder la esperanza y decir, yo he cometido demasiados pecados, Allem nunca me va a perdonar. Estoy más allá de una posible redención. Nunca tiene que decir así. Si Dios perdonó el peor de los pecados, también a nosotros nos puede perdonar. Según Rivi Yosua Ben Levi, ninguna transgresión puede superar la gravedad de la idolatría. ¿Es verdad que la idolatría es el pecado más grande? Digamos, el peor pecado del hombre a Dios es idolatría. Del hombre al hombre, el asesinato. Y el adulterio, el incesto, sería la familia, el peor pecado familiar de la sociedad. Son los tres pecados peores que existen. Pero la idolatría es el peor. Según Rivi Yosua Ben Levi, ninguna transgresión puede superar la gravedad de la idolatría practicada con el becerro de oro. Y Amisrael después de recibir los diez mandamientos, encima. Y vemos que al final, después del arrepentimiento, y las tefilot... Pero esta tenía que ir a rabia ese pitón. Pero ¿por qué nos perdonó? ¿Por qué sí? ¿Por qué Dios nos perdonó? El arrepentimiento y las tefilot. O sea, si Amisrael no hace teyubá, ¿te perdona? No. Eso, en el cristianismo, decí cuatro de estas, diez de estas, y ya está. No. Tenés que cambiar. Tenés que hacer teyubá. Teyubá y tefilot. Y tenés que pedir que Dios te perdone. Porque si no se sobreentiende lo que Dios te perdone. Allén perdonó a Amisrael. Creo que este es un mensaje muy adecuado para el día del ayuno. el cual debe ser dedicado a ser teyubá. Este sería el mensaje, ¿no? Porque ¿para qué tenemos que dedicar el día de mañana? Un día que hagas introspección de cosas malas que hiciste y hagas teyubá, y teyubá. Arrepentirnos de nuestras malas acciones y acercarnos más a ayer. ¿Está bueno, no? ¿Está bien? Este es el primer artículo del Rabio Sefitón. Y ahora vamos a ir al...